Hasta el momento se han realizado 3.500 descargas de la aplicación Seguras y en conjunto con las nuevas patrullas, la Dirección Municipal de Seguridad Pública ha reducido el tiempo de reacción en cada llamada de emergencia, informó el Jefe de Policía Antonio Bracho Marrufo. Ahorita en la fecha tenemos cerca de 3.500 descargas de la aplicación Seguras, lo que nos ha permitido en conjunto con las nuevas patrullas que nos llegaron hace unos días y que están también por llegar en las próximas semanas, poder reducir el tiempo de reacción en tema de violencia familiar y de género de 18 a 20 minutos que se tenían anteriormente, aún por medio de 8 minutos en cada llamada de emergencia. Tuvimos un caso de éxito hace unas semanas de una activación en el botón digital de la aplicación Seguras, en cual en cuestión de 4 minutos que localizó a la mujer, se le envió la patrulla y se tenía detenido el agresor en solo 4 minutos. Entonces es una aplicación y un mecanismo que ha dado buenos frutos y que se ha desarrollado para dar un mejor servicio a la mujer.